La Escuela de Arquitectura francesa incluyó hace más de 50 años las ciencias humanas en sus planes de estudio. La interrelación entre antropología y arquitectura ayuda a entender los espacios que habitamos desde otra perspectiva. Los edificios hablan, las casas hablan y los estudiantes de arquitectura fijan su intención en un diálogo entre imágenes y palabras, mostrando las distintas maneras de habitar y entender los interiores. Nadja Monnet es profesora de la Escuela Superior de Arquitectura de Marsella y en esta entrevista, conducida por Francisco Cruces, profesor de Antropología Social y Cultural de la UNED, nos habla de las bondades de los estudios de antropología en la carrera de un arquitecto. Nadja Monnet, buenos días. Buenos días, gracias Jacob. Bueno, me da mucho gusto presentarte aquí en el Espacio de Antropología de Radio UNED. Nos hemos visto últimamente en otras ciudades, ¿no? Sí, sí, en Marsella. Nos hemos visto en Marsella, nos hemos visto en Ginebra, nos hemos visto en Barcelona. Uy, eso ya hace mucho tiempo. Está bien. Nadja Monnet es una antropóloga urbana que enseña en la Escuela Nacional de Arquitectura de Marsella y con quien hemos tenido ese recorrido porque decía Girs que la antropología es una ciencia hecha de muchos viajes. Así que, en realidad, hemos ido compartiendo miradas sobre la ciudad y sobre interiores, que es el tema que nos ocupa hoy y que es un hilo conductor de nuestra experiencia en común al estudiar como antropólogos procesos urbanos que, en realidad, estudian también, y yo diría que incluso más, otras disciplinas, desde el urbanismo hasta la arquitectura que tú conoces bien porque estás enseñando en una escuela de arquitectura, ¿no? Esa es una posición un poco atípica aquí en España para un antropólogo, el estar trabajando con y para los arquitectos. Exacto. En Francia, desde el 68 que se separaron las escuelas de arquitectura de bellas artes, impusieron esto, una obligación de enseñar ciencias humanas en las escuelas de arquitectura y la verdad que es como una particularidad respecto a España en Francia. Y creo que en Italia también lo hacen, pero si no, en los demás países, en Suiza no hay. Es más vinculado con la politécnica como acá en España y es verdad que es un poco frecuente eso de tener... A mí me encanta la idea y es verdad que también cuando uno ha trabajado como antropólogo urbano con arquitectos existe la sensibilidad en el mundo de la arquitectura hacia esto que tú has llamado el habitar, la experiencia vivida del espacio interior, ¿no? Yo creo que ellos probablemente sienten que tenemos algo que aportar, ¿no? Pero ese sería un poco el tema de nuestra conversación hoy, que es lo que aporta un antropólogo entre arquitectos a estudiantes de arquitectura que construyen espacio que van a ser, vamos a ponerlo entre comillas, los dueños del espacio, ¿no? Porque a veces los urbanistas y los arquitectos se comportan como tales, ¿no? Pero existe esa sensibilidad hacia comprender el espacio vivido y, digamos, de poder incorporar en el oficio del constructor de espacios también esa comprensión del espacio que provee la etnografía, ¿no? Bueno, ese va a ser el tema de nuestra conversación. Gracias por estar aquí, Nadia. Gracias por la invitación. Me encanta. Hemos hecho este mismo ejercicio a veces con tus propios estudiantes de arquitectura. Y ellos, ¿qué tal reciben las enseñanzas de un antropólogo? Y muy en concreto, ¿qué tal recepción hicieron de los talleres o las charlas en las que yo participe? Muy concretamente, los talleres a los cuales participaste fue realmente un logro. Estaban encantadísimos. A pesar de a veces la dificultad de idioma, les encantaron la película que presentaste y creo que también les permitieron realmente entender la importancia de esta mirada antropológica para entender lo que significa el habitar. Después, hay que decirlo, a mí me encantó, ¿eh? Postule para trabajar en la Escuela de Arquitectura porque encontraba que había una riqueza que no se encontraba en los departamentos de antropología porque los estudiantes convencidos de cruzar estas miradas, la arquitectura y la antropología, creo que llegan rápidamente a resultados muy interesantes y como tienen facilidades para representar la realidad con otras herramientas que las palabras, los trabajos que pueden llegar a hacer son realmente muy interesantes, manejan el... Muy visual, ¿no? Muy visual, muchos o incluso tienen como una sensibilidad para hacer dialogar imágenes y palabras. Fíjate que Alondra Topete, que es una doctorante ya doctorada, a la cual yo asistí durante un tiempo en la Escuela Francesa de Urbanismo en París, y ella hizo una tesis sobre graffiti, sobre grafitters, y inicialmente había empezado trabajando sobre skaters. Ella es arquitecta de formación, una arquitecta mexicana, ahora ya mexicano-francesa, y yo lo que recuerdo del trabajo de ella sobre todo eran sus dibujos, sus croquis. Claro, la capacidad que tienen de captar momentos. Y sus dibujos sobre los skaters, tenía esa capacidad de convertir en planos visuales la experiencia proprioceptiva en realidad del skater, y de pronto me lo explicó y yo lo entendía, ¿no? Dice, bueno, es que el skater lo que consigue es, digamos, retraducir o reinterpretar los obstáculos y los relieves de la calle, y construir una especie de plano continuo en el que se desplaza, ¿no?, y donde la experiencia sensomotora, entonces, es otra, ¿no? Pero eso tiene una dimensión técnica que de pronto mi amiga Alondra era capaz de plasmar muy bien, ¿no? Y yo creo que efectivamente tus estudiantes tienen esas habilidades, ¿no?, esa mente equipada, ¿no?, para la dimensión plástica, digamos, ¿no?, de la mitad. Exacto, sí. Pero después también lo que se ve es, no todos tienen interés en abrirse a las ciencias humanas, y realmente el primer año, los primeros años, es un ejercicio de seducción para hacerles entender que eso sí les puede aportar a su trabajo de arquitectos. Pero cuando inicié mis clases en Marsella, era la primera asignatura que tenían, el lunes por la mañana, dos horas de antropología del espacio, me decían, pero señora, nosotros nos hemos inscrito en cursos de arquitectura, ¿no?, de ciencias humanas. Pero los alumnos que realmente tienen interés en esto, después se puede llegar, como tú dices, muy lejos, y muchos pasan a hacer tesis en geografía, en sociología o en antropología. Claro que en ese caso, digamos, que tú formas parte de un conjunto de ciencias humanas que aportan a la componente más técnico-artística y constructiva, ¿no?, de la arquitectura. O sea, que ahí serían, ¿cuál es? ¿La geografía? ¿La sociología? Sí, hay derecho también está incluido como disciplina de, porque lo llaman SHSA, es ciencia del hombre, con una mayúscula, para la arquitectura. Y entonces es como un conjunto, bueno, no voy a explicar toda la carrera francesa de arquitectura, porque son muy distintas de lo que hay acá, pero hay otra disciplina que se llama ciudad y territorio, ahí también puede haber geógrafos, depende de las escuelas, los geógrafos están en la famosa disciplina SHSA, o no. Y en ciudad y territorio también hay paisaje, urbanismo, más cosas de urbanismo, y en ciencias sociales básicamente es eso, antropólogos, sociólogos... Y me imagino que historiadores también, ¿no? Eso es otra... Otra rama distinta. Exacto, que se llama historia de la arquitectura y la construcción. Y un poco ese pulso inicial, ¿en qué consiste? Ellos van un poco con la idea, tal vez, de que el destino del arquitecto es construir espacio, y las personas ahí a veces pueden ser más bien un ingrediente que estorba, ¿no? Exacto, que estorba o que no respetan la idea inicial que ellos tenían o que mal interpretan sus intenciones. Y entonces, bueno, como decías, es un acto de seducción, y sobre todo intentar que tengan esta sensibilidad a lo humano, porque lo que me sorprende muchísimo en los trabajos de primero, tienen un montón de vocabulario para describir los espacios físicos, pero después cuando hablan de humano es seres que sin sexo, sin edad... Bueno, había tres personas, sí, pero ¿cómo eran? ¿Qué tipo de características? Eso no lo ven. Pueden ser hiperminuciosos explicando los detalles de una pared, pero los seres que están ahí, que sean humanos o no, tienen mucho más dificultad... Es una de las aportaciones, claramente, de tu asignatura, que ahora podemos hablar más en concreto de este habiter les intérieures, habitar los interiores, que es lo que ofrece, ¿no? Pero digamos que un primer impacto de esa asignatura es pluralizar la noción de un interior, el tomar conciencia de que en realidad existen muchas maneras de habitar, y que todas esas muchas maneras se plasman en interiores que acaban siendo distintos. Yo recuerdo el taller que hacían tus alumnos en la asignatura, al que me permitisteis asistir, y recuerdo, por ejemplo, que había alguno de los trabajos etnográficos que habían hecho, eran bien curiosos, ¿no? Uno no se lo plantea, ¿no? Pero recuerdo que había el interior o el cuarto de un sacerdote, y había otro de un religioso, porque alguien había trabajado sobre el tema religioso, había de un religioso budista, ¿no? Había otro sobre pisos compartidos de estudiantes, ¿no? Porque ahí estaba también mi mirada tratando de buscar Ikea, ¿no? Diciendo, bueno, a ver si el amoblamiento Ikea ha agarrado aquí también en Francia o no, ¿no? Hay una enorme diversidad, ¿no? Y yo creo que la posibilidad de abrir esa diversidad a la mirada del arquitecto es importante, ¿no? Totalmente, y es también trabajar sobre las palabras, pero no un interior de algo, no es forzante lo mismo que un espacio íntimo, un espacio doméstico, un espacio privado. Bueno, estas distinciones de lenguaje que a mí me gusta mucho, trabajar sobre las palabras, qué sentido tiene, como alojarse o habitar, para mí no son sinónimas. Y esto me basó mucho sobre un texto de Iván Illich, El arte de habitar, que es una conferencia que dio, de hecho, a finales de los 80 en Inglaterra para lo que sería el colegio de arquitectos de ahí, y les demostró que, bueno, esta construcción de vivienda de manera industrial era todo lo contrario de habitar, y que eso para él era sinónimo de alojarse y exponer a la gente en cubitos y después que se acomoden, pero se perdía una relación con el construir su propio hábitat y también la relación con el exterior. Bueno, es una charla que ahora se puede hacer muchas críticas y se la han hecho ya, pero... Es una noción muy dicotómica, en realidad, un poco, digamos, apocalíptica de lo que significa el sistema de vida industrial, el sistema de producción de espacio industrial, ¿no? Yo me inclinaría a pensar de que esta cualidad de constructores de espacio que tenemos los seres humanos es inalienable, es constitutiva, se demuestra incluso a fortiori en las situaciones más precarias y más extremas, ¿no? Pensando, por ejemplo, pues, como en las cárceles o en otras instituciones totales, en los asilos, finalmente la gente encuentra un modo de habitarlas, ¿no? En un modo de tunear su manera de estar en ese espacio, por más que sea un espacio impuesto, ¿no? Iván Illich, por cierto, este autor es un geógrafo, ¿no? Filósofo, más. Era filósofo. Pero lo que cuentas me recuerda a un ejercicio que me había entregado un alumno que él había abordado la cuestión del interior respecto a un terenito que unas personas conocidas suyas habían habitado con una caravana y después mostraba todo como el jardín alrededor de la caravana. Era el salón, la sala de estar, la cocina cuando hacía buen tiempo y que al final la caravana era parte de un sistema mucho más amplio y había un interior en el exterior, ¿no? Había sido muy brillante la demostración que había hecho justamente respecto a esto, de que puede haber interiores en el exterior, en el espacio público. En todo caso, siempre el interior es un juego de lo que llaman Hipereng el boundary work, ¿no? El trabajo del límite, o sea, no es un límite que podamos dar por sentado. Justamente ese es el interés de estas distinciones como público-privado, ¿no? Como íntimo y no íntimo, como interno y externo, es que la frontera es susceptible de moverse, ¿no? Y de colocarse en distintos lugares en función de distintos actores, distintas personas, ¿no? De pronto en tu propia casa tus hijos saben perfectamente colocar fronteras, ¿no? Y decirte, bueno, fuera de mi cuarto, ¿no? O hasta aquí llega... O el salón es mi nueva sala de juegos, ¿no? Para los más pequeños. Sí, esa capacidad que tienen los niños de colonizar. Los espacios, la casa. Y eso lo trabajo bastante con los alumnos mostrándole, porque hay un par de trabajos, son muy pocos, pero hay algunos trabajos de antropología que muestran como en poco tiempo, finalmente, el uso de la casa se ha transformado mucho y que los niños tienen mucho más espacio de lo que tenían antes, ¿no? La habitación propia es un concepto bastante reciente y aún hoy en día, ¿no? Todos los niños tienen una habitación propia para sí mismos y la tienen que compartir con hermanos o hermanas. Pero todo eso, en el curso hay un poco una perspectiva histórica que muestra cómo las habitaciones dentro de la casa también se han ido transformando y en función de las necesidades sociales. Y eso, la invención del pasillo, cosas que parecen obvias, en realidad son... Sí, ¿quién inventó el pasillo? ¿O cómo se inventó el pasillo? No sé, pero aparece en el siglo XVIII, que antes era justamente cuando empieza también a haber esta necesidad de más privacidad o más intimidad en la casa y entonces se diseña habitaciones distintas y entonces el pasillo es para vincular estas habitaciones. Pero hoy en día se estaba planteando, había un artículo en el país recientemente que decía que con la tecnología, etc., el pasillo tiende a desaparecer los nuevos diseños de casa. Bueno, eso es lo que dijo mi mujer cuando entramos por primera vez en la casa donde vivimos ahora. Dijo, esto hay que tumbarlo todo. A mí me dio un escalofrío y efectivamente empezamos a tumbar paredes porque hay una tendencia que rehace, es una contratendencia a lo que ocurrió en realidad, por lo menos en España, en la vivienda social y en la vivienda de clase media urbana, cómo nuestros padres fueron tabicando, ¿no? Fueron construyendo según las necesidades de la familia de tener espacios separados para familias que eran grandes, ¿no? Y se construían pasillos justamente para poder tabicar y dividir los espacios, ¿no? Y ahora estamos más bien en un momento en lo que se busca es lo transparente, lo aéreo, lo abierto. O sea que en realidad este pensar los interiores que propone tu asignatura y que es una de las aportaciones de la antropología permite tematizar de alguna forma esas oposiciones o esas dicotomías que a veces damos por sentadas, ¿no? Exacto. La oposición entre público y privado que no es evidente porque ha ido cambiando a lo largo del tiempo y porque además está sometida a políticas, ¿no? A la posibilidad de tener distintas apuestas, ¿no? Porque es lo público o hasta dónde debe llegar lo privado, etcétera, ¿no? Interior-exterior, profesional, amateur, espacio de producción, espacio de reproducción. Tenemos toda una colección de categorías dicotómicas que nos han servido históricamente para pensar estos espacios pero que están en buena medida en discusión, ¿no? Exacto. Y bueno, para volver a un trabajo final que entregó un estudiante, me describía la cocina de su abuela en Córcega y muy meticulosamente había analizado los gestos que hacía, etcétera, y nos mostraba a través de su trabajo como la abuela se había creado espacios íntimos dentro de la cocina que ocupaba mucho tiempo, etcétera, pero tenía sus cositas secretas y casi que confiaba a su nieta, mira, esto ahora te lo puedo mostrar, pero hasta entonces, ¿no? Los secretos de la cocina, ¿no? Bueno, yo estoy arrancando contigo y con otras coleras de Canadá, de México, de Montevideo, de Polonia, también de España, un proyecto sobre cocinas. Y claro, una de las cosas, en las cocinas hay mucha vida, ocurren muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que salía en los talleres que hemos empezado a hacer era en los secretos de familia. Y contaba Casia Porada, que es una de las compañeras que está en el proyecto, hablaba de cómo en Polonia y los migrantes polacos en Argentina utilizaban la cocina también como un lugar de secretos, ¿no? Y me comentaba que, claro, el secreto no era solo, como aparecía en alguno de estos talleres, que los mayores se van a la cocina cuando van a hablar de algo que importa y que no quieren que lo oigan los niños y tal, se iban a la cocina, ¿no? Porque no era el espacio del resto de la familia, de los niños o de los políticos, ¿no? En el caso de Casia, ella comentaba que, además, switchaban al polaco. Cambiaban también de idioma. De idioma, ¿no? O sea que hay muchas maneras de construir esos límites de los que estamos hablando, que definen la intimidad o que definen la privacidad o que definen lo doméstico, el grupo que habita en un lugar y que pertenece o que no pertenece, ¿no? Al espacio interior. O sea que el interior está plagado de muchas sutilezas, ¿no? Y fíjate que hay una palabra en tu curso que me parece clave para enterrar todo esto, que es la idea del habitar. Siempre me fascina esa palabra. Yo en antropología antes no se utilizaba tanto. Y yo creo que es clave, ¿no? Pensar que habitar es una actividad esencial, ¿no? Esencial, sí, sí. Para los seres humanos. Habitar el caos, ¿no? Angela Giglia, que sacó este libro, la antropología del habitar, me parece que es su último librito. Sí, tenía otro anterior que era las reglas del desorden. Ah, exacto. La regla, no era habitar el desorden, eran las reglas del desorden, exacto. Creo que fue una de las pioneras en la antropología de poner tanto énfasis en este concepto de habitar. Claro, en todo caso yo, a través de ella que conocí todo eso. Y sí, es sensibilizar los alumnos a que los pequeños detalles de la vida cotidiana, como tú decías, que no es porque ponemos a gente en bloques de viviendas, de protección oficial, con bastante desangelado, etcétera, que la gente no se va a apropiar de este espacio y amoldarlo a su manera, ¿no? Explicaba que cuando tu mujer vio la casa, quería tirar abajo todas las paredes. Bueno, la gente tiene una capacidad de también acomodarse al espacio y hacer lo suyo y transformarlo para que cumpliera de manera más o fácil o menos fácil, ¿no? Porque hay también gente que está en situaciones muy complicadas y es difícil crear un hogar propio. Pero había trabajos de estudiantes sin techos y ahí también se quedaban fascinados de repente de darse con cartón y habían tenido una entrevista con uno que incluso hablaba de su dormitorio, de su espacio más bien de cocina y tiene incluso un felpudo delante de la entrada que consideraba la entrada a su cuartito, que era todo de caja, ¿no?, pero hasta dentro del espacio público los más precarios consiguen habitar los lugares. Y además que introduce dos matices en esa idea del habitar, esto que estás comentando, que yo creo que son importantes, ¿no? Una es que el habitar nunca se hace solo, aunque vivas solo. Exacto. Siempre es relacional, ¿no? Hay una relacionalidad clave, o sea, esa construcción de límites o construcción de espacios incluye a los otros, aunque solamente sea para rechazarlos o para excluirlos o para dejarlos fuera, ¿no? Pero es un sistema de relación, ¿no? Y también cómo ese habitar es una actividad compuesta, ¿no? Porque incluye, y lo dices aquí en la presentación de tu curso, ¿no? Dice, reflexionaremos sobre las maneras de hacer, de decir y de vivir el hábitat, ¿no? O sea, el hábitat no es una cosa, sino que es el resultado de distintos tipos de acciones que incluyen el relato. El hábitat es algo que se conversa, ¿no?, y se habla y se cuenta. El hábitat es algo que se hace, que es la práctica que se construye con las manos y con el cuerpo. Y luego tiene una dimensión objetual, espacial, que también nos interesa mucho, ¿no?, a los antropólogos, ¿no?, que es viendo un espacio, te haces una idea rápidamente mucho más clara de quién habita ahí. Sí, hay un autor que no me acuerdo el nombre, pero el apellido es De Botton. De Botton. Que escribió un librito que se llama La arquitectura de la felicidad, y él dice que las casas hablan, porque exactamente reflejan. Uno entra en una casa de alguien, más o menos entendemos de dónde viene, qué tipo de clases sociales, y la casa dice muchas cosas sobre nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias, Nadia, por esta conversación sobre interiores, sobre la relación con la arquitectura y con los futuros arquitectos, y sobre los valores o las aportaciones, ¿no?, que puede hacer la mirada de una antropóloga sobre esta actividad del habitar urbano contemporáneo, que no sé si es tan importante. Y espero que pronto te tengamos de nuevo aquí, y podamos compartir muchas cosas bonitas sobre cocinas. Vamos a hacer una. Podemos hacer uno que se llame Secretos de Familia. Secretos de Familia en la cocina. Pues muchas gracias, en todo caso, por la invitación, y la verdad que fue un placer poder explicar un poco de lo que estoy haciendo ahí entre los arquitectos, como bien dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!